Realiza todas tus operaciones en el banco número uno del país y en esta Navidad pégate a la parranda del Banco de Venezuela. ¿Qué? Desde la BDB App, realiza tus transacciones y estarás participando en tres sorteos, cada uno con estos fabulosos premios. Cinco motos, un carro, tres viajes con destino a Canaima, los Roques Margarita y mucho más. Haz que tus transacciones cuenten con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. ¡Gracias!